Buenas tardes, gracias por ver el video. Y yo, escapié a tu y yo, y yo estoy estudiando la automatización de los que yo. Soy de trabajo hace un año. Estaba en los estudios y entidades de la empresa de seguridad social y médica, me dije, no sé cómo se llamaban, casquete. Es una cuestión de solos, de la sociedad, y me hice presentación sobre los móvulos, y sin estructuras de obtenimiento difíciles. Sí. Si yo me estoy hecho, pues, un trabajo haciéndolo, y qué me entiendes, y se van a pedir que no hay algo de la familia. Pero es muy emoción de que cuando yo soy un salto, cuándo sea un año. Entonces, todos los que me han realizado, como udiles esculturas, a lo mejor de la salud. No es tan llamada, porque aquí estamos. Gracias. 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 una función que era el derecho a poco y lo está construido desde el COVID-19. Luego, la función de una buena serie de actividades, ¿verdad? En este año, próximamente, en el último año, se han ido a un par de procesiones de salud, que se hicieron las construcciones finales, que eran los proyectos procesos. Y, ¿verdad? No, en esta mañana se ha sido un par de procesiones de salud. Y, ¿verdad? No, 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 no. En estos casos tienen que tener un Blackfish, después de una sensación que le dan a a la red de datos, pero es para comenzar con Skype y con Google. Entonces, el siguiente concepto es que alguna persona que nos va a utilizar datos puede utilizar una forma simple y una visión fácil de los Blackfish que tienen para poder ver que es no más grande como una serie. Entonces, el video es autofilatizado en la gestión y optimización, porque es que funciona sin creer entender una tabla, y eso es para poder crear una información generada en su realidad, desde la producción. Entonces, en los casos, en los casos, hay más existidos de datos que pueden explicar y ser utilizados y de los estudiantes y de los estudiantes y de los estudiantes de la salud. En los resultados, los estudiantes y los estudiantes pueden explicar en el mundo. Entonces, ¿qué podrás? traerse los estudiantes y los estudiantes en el mundo. Entonces, no unos de dos. Los estudiantes están en el mundo. Hablaban los estudiantes muy importantes y ellos de los estudiantes son les tales de los estudiantes y de los estudiantes son las dos. Las estudiantes son las dos. del caso es el tipo de la fuente haciendo por el estilo de las comunidades que son las que se presentan dentro de las categorías unimos varios aspectos y ordinarias. Al decir, yo paso un permanent, tiene todo lo técnico y el evento, y su barrio, y el mismo. Por ejemplo, en el departamento, el estado, yo le he dicho una de las categorías, y la categoría, y la categoría. De los que no van a desordenarles, se encuentran a la ordenación en los estados sociales. Habitamos que todos ustedes vengan a partir siempre a ser adecuada. Pero vamos a ver en varias de ellas, que como estáis presentadas, que indican sobre ellas varias de las iniciativas, con lenguas todo únicas o encima de la respuesta. El cual son verdades a todos los filógenos que tienen. Si, cuando ya es, pues, todos los días son obras que no van a dar ya mis crentas, como por ejemplo, lo he dicho a los niños y no van a dar los niños en la casa, que teníamos falta de escondidos. ¿Ya? Como hay uno en los índices de exploración. Ahora, si vamos a ver en los resultados para que les llegamos en el video, podemos clasificar lo que le agrega. Otros, cuando quieren que los aparezcan en la dirección, pero, el derecho más grande, pues son tres variadores que los grandes. También, muchos son buenas formales pequeños, pero en realidad, entre ellos, hay igual que así. Pero, cuando se trata de una entusiasmo, tiene una entusiasmo que los vehículos, igual que los vehículos. Es por igualdad, se pueden, como, encajar, o en que se acalentan a la religión, y para saber que sin hablar, o en el mismo sitio regional que hoy han ido. Tenemos un otro día. Ahí se dice, en el centro de Andrés, creo que hay una entusiasmo que la ciudad de Andrés, es el tipo de varianas que pueden ser sequeando en el momento de Andrés. Luego tenemos las estrellas. Las estrellas están dirigentes por manos, se están dirigiendo a los días, que más de los años. Por eso, en el centro de Andrés, para los dos días, la habitación, ya las horas, así es de ocho días, por ejemplo, para que tenemos cámaras de transporte público, en el médico. podemos ver el comunicación, el bagage donde tenemos, la hora y en día, también tienes los dos minutos, y yo era afuera ahora, y los helóricos, los embajados en el auto. en las nuevas casas para desemparecer los números, pero se volvió la presentación y la llevó ayer ofegados. Pasamos de la encuesta, entonces, que es la primera encuesta que está a unos 6 años y 5 años, ayer sobre la encuesta, entonces, que no se vuelve a la encuesta, sino que no se ha vuelto a la acción y se ha vuelto a la acción. que está en los datos de dificilades entre necesidad son la mayoría de las numeritas o matrimoniales. Y también tenemos sus posibilidades. En este caso, pueden variar las numeritas, pero las resectaciones gráficas y las numeridades son diferentes. Ahora, según esto, los usuarios tienen diferentes tablas, donde pueden ver cómo se hace el tipo de datos. Entonces, acabo diciendo que en los datos de la palabra, de la palabra, de la telecolonial, de la naturaleza, de la naturaleza y de la naturaleza. Entonces, todas las pausas son claras que tenemos la teoría que vimos que son grandes, pero es para que la identidad del texto de la naturaleza y la de la naturaleza y la de la naturaleza es que podríamos encontrar tipo de áreas en algo real. Entonces, acabo diciendo que tenemos la teoría de la naturaleza ya veremos varias reguelillas, que a veces ocuparemos para tener una tabla, entonces ya tenemos diferencias. Pero ya hay varias pesadillas de otras, la hipermenanquía, lo que hará en otro tipo de atención. Entonces, lo que hicimos es recordar, porque hay un paquete en R, que los universitarios pueden clasificar el primer tipo de datos que pueden existir. Para los autores que siempre nos quedamos más viados, que también lo escriben en las gráficas y recuerden, en la pantalla de los diferentes tablas, y de la primera, que es una variable que decidimos que es un invitado, porque ellos en nuestras sueños registros publicitenses, o por los web, en los web, en los web, en los web, en los web. Entonces, el invitado a grabar un indicado, que está diciendo, ¿Con quién es? Que han estado ahí, que vayamos a la suerte. Y me está diciendo que hay un indicado, que hay otro tipo de análisis. Bueno, como ahí, que os fijáis un poco más a los otros tipos de insolución, se van a decir, son los bibliotecas que tienen. Entonces, por el grupo de losamentos de líneas, se van a realizar cuando tenemos, sets de comprábamos... Ok? Bien. y por lo dicho, ni se sientaban ya las siguientes ordenadas y se sientan limitadas. Entonces, el tipo de visualización ya no se inició una idea de ser páginas o líquidas. ¿Sí? En el ordenador, lo que pensamos primero es una tabla de datos de estructura libre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por el libro, el escenario realiza la línea técnica y la libro de la historia. Sí. Es lo que se trataba en las libras, pero como si se les había recomendado, o si no ha funcionado, porque a partir de los cursos y tres variantes, que venían tanas y o limpias, sobre la tabla de estructuras. Entonces, los escritos diferentes desde el principio, entonces, por parte de cada uno de ellos, desde el principio de los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, y los estudiantes, y los estudiantes, entonces, un primer padre, ahí llegan. El padre, el enfermarán, entonces, su χρόpole, cuando ellos llegaron y tenían, y veo una puesta así, en el final, y veo una bolsaipo. Entonces, yo, con algunas palabras, me había molestar nosotros aquí. En las que no pudieron ver la gente estaba separada, pero ahora tengo que mostrar como el de los dos de los dos. Y en la patria de abajo, salía 62 de esa casa, dos posibles grandes cosas que se pueden organizar porque se acaban de aquí, que hay que tener que subir y poder ir a mostrar. Y lo que hacía un momento en que era el chasis de los traves, que está un médico de agua y dice que ya no había cambiado, se puede llevar a intercambio de agua. Es incomún y es un problema con la universidad, no le da a la gente en la que la señora te cuenta. En algunos casos, puede determinar que no hay descargas más de vida, es decir, qué tipo de agua, hay en la zona de cambio. Pero eso repito, también digo, soy yo, en este punto no, es decir, hay que tener un balón de torno que es un museo muy grande de algas ingleses de una variación de arquitas o una variación de la empresa, y casi no tengo protección de la 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 empresa. Entonces, es una cuestión para poder ver que las ambulancias estaban muy rápidas, porque esto no podía hacer nada en el financiamiento, aunque hicieran con nosotros, o en la organización religiosa o volver a su invitado, lo que hicimos fue, bueno, que ya después ha habido todo un... 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 ¿Qué? Lo que es eso es el que me gustó. ¿Qué para ver el auto? ¿Qué? 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 Bueno, si hay un auto, se puede venir en una tabla y en desatada, se puede ir a una festa, aceptarse si no lo hubiera, se puede tener un auto en la persona. Sí. Como puede decir que es algo de los hombres, porque es algo de los niños. Y los pueden darse un buen interno. después que un saludo no hay que explicar malo está aquello en su sitio una vez en la familia, aunque yo no puedo salte de repente su atención y cinturón y le digo, ¡ay, amigo! Si! Así, si puedo acabar con el camino la vida de estos niños ¿no? y la bachada de ellos en varios lados ningún lugar. Ahora, exactamente, la resumencia de una señora de Europa, debería ser importante, si no se vea, que en mi campo de estado interesado, ya tienen riesgos que aparecen referidos en la ciudad de D66, que se pueden, que lo pueden, que lo quieren, que quieran, que quieran, que denganza. Entonces, voy a seleccionar el drama nuevo, lo que se hace es una bañada de adaptación y se vuelve a seleccionar el tema de las líneas. La bañada de la mayoría de las líneas de la bañada 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 en este instante recordar el táctil de la bañada 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 de esta zona, las remon kits de las líneas de la bañada se acaba de ejemplar los opos Jahrh placing locales de la bañada de la bañada puede ser un modo de deporte en el programa de la bañada 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 y el tutorial para aplicar los documentos en Yearhol, para aplicar el softwarelock a esta zona sin Hiba el teléfono de la bañada de la bañada Entonces, puede que fuera una de las personas que se han visto en la nación? La nación. Pero no se le ha visto en la nación de las personas que están viviendo en la nación. Pero si el mundo se le ha visto en la nación, no se le ha visto en la nación. que es más simple, más práctico para nuestros amigos. Y eso es así. Gracias. Soy. Dificio de amigo. Hola, 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 hola. 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 Mi blameita que les duele les preexistos x2. Así que si me regresas So I'm so sorry Missed Así que no. Y ya me ves Pero antes, Es una pregunta Bueno, primero El plazo de Aguas y el caballo Para su efecto Que se puede consumir Y es un hijito Es un hijo Mejoras Por eso Tiene muchas Poitiers Me han dicho Es el modelo familiar de comunidades posibles que pueden existir en las tablas actuales. Fui una tabla, pues, o sea, jugando en colúquinas y culturalistas, y te va a ganar una audiencia. Fui en la tabla, por, o por, en estos casos, que enviamos a las familias. Exacto, ahí estamos en la tabla. El último, en los 90, es como se pronostica, es que habíamos criticado y que debemos hacer después según la probabilidad de leer años y un tipo de... 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 y eso es lo que se siente en inglés y la verdad es que les voy a enseñar a decir que solamente se puede encontrar pein, 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 pein. Hay otra orientación que es la de los chistes de tu hogar, es más o menos, que tengas un poquito de trabajo en el de la escanda y de las chistes de tu hogar, y de las chistes de tu hogar, y de las chistes de tu hogar, y de las chistes, ¡Suscríbete! Sí, 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 sí. la expresión que no se dan las que se han hecho, luego no tienen colores, ya hay que elegir en la ley en la receta de pinta del cránico, entonces ya ese ser es activo que se va a durar un día y se hace falta de casos en otros países. Ese empleo y para quien quieras, ya me dan chistes, no más. ¿Qué ingresos de ingresos de ingresos de ingresos de ingresos de ingresos? Gracias por ver el video.